Miren el nivel de Nairo Quintana en la etapa de hoy, el colombiano sigue sorprendiendo a todo el Tour de France y mientras la mayoría de los favoritos se iban descolgando, Nairo Quintana estuvo junto a Pogacar y a Vingegaard en el último puerto de alta montaña, coronó con ellos y además se metió adentro del top 5 de la general. Impresionante lo de Nairo y si te gusta este contenido no te olvides de seguirme.